Les saludamos desde Buenaventura. Hemos concluido una ardua jornada de trabajo haciéndole seguimiento a los compromisos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Hoy hemos abordado los compromisos en educación preescolar, básica, media y educación superior. Buenaventura merece una educación de calidad y hoy hemos ratificado ese compromiso con el Ministerio. El Ministerio se compromete a que sigamos trabajando por una educación adecuada para nuestro territorio y para nuestra gente, para así sacar adelante a través de estos acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura que se lo ganó la comunidad a ustedes. Es un compromiso desde el Congreso de la República de poder avanzar no solamente en apoyar en lo que se viene realizando en la Mesa del Paro Cívico y el Gobierno Nacional, sino además las leyes necesarias que se requieran para reformar la educación. Por eso, ese compromiso que hemos asumido desde la Cámara de Representantes lo vamos a seguir impulsando para que la región del Pacífico pueda contar con una educación de calidad y pertinente. Muchísimas gracias. ¡Porque el pueblo se rite! ¡Carajo! Colombia, potencia de la vida.